El Papa Francisco llega hoy a un Perú completamente entusiasmado en su fermor religioso y en donde se espera un seguimiento masivo de su visita apostólica, que por otro lado se confía también que sirva para atenuar un poco la convulsa situación política que vive el país y que afecta tanto al gobierno como a la oposición. Una gran expectativa rodea este viaje de Jorge Mario Bergoglio al Perú, la segunda escala internacional en su sexto viaje por América Latina y a donde va a llegar tras su paso por Chile. En Perú, autoridades y ciudadanía se han volcado para recibir al Papa y convertir en un éxito esta visita apostólica de cuatro días centrada en reafirmar la defensa del medio ambiente y de los pueblos indígenas. Precisamente Francisco viajará a Puerto Maldonado en plena selva amazónica para reunirse con pobladores originarios. Irá a Trujillo también en el norte del país y una ciudad completamente asolada por las inundaciones causadas por el cambio climático y cerrará su visita a Lima en un acto masivo, en una misa masiva en la que se espera que participen más de un millón de fieles. El viaje llega en una situación complicada para la clase política peruana, muy marcada por el escándalo de corrupción de la compañía brasileña Odebrecht y por el polémico indulto que el presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó al expresidente Alberto Fujimori condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad. Precisamente Kuczynski ya pidió que este viaje del Papa ponga en el camino de la paz y de la reconciliación a todos los peruanos, cuya clase política sin embargo no ha cesado todavía en sus enfrentamientos. Álvaro Mellizo para la Agencia EFE en Lima.